saludos amigos y bienvenidos a otro programa de hoy te hablo de yo voy a iniciar el reto IMDB de las 250 mejores películas según el portal y quiero como no voy a llevar ningún orden en particular sino que dependerá de las películas que haya visto de la lista bueno ya llevo adelantadas ya recorridas por más de 180 de las 250 así que tenemos temas para hablar y películas para conversar durante mucho tiempo y bueno siempre cada vez que tengo algún tiempo libre veo algunas de las otras que han ido agregándose entonces quiero iniciar hoy con Paul Fiction hoy te hablo de Paul Fiction y por qué quiero iniciar con esta película bueno en primer lugar porque es una de mis películas favoritas una de las películas que más recuerdo una de las películas que digamos me marcó no desde el punto de vista de vida sino desde el punto de vista fílmico como se puede ver creo que por acá se puede ver un pequeño fiche que tengo de la película soy gran fanático de Tarantino por aquí tengo la película de hecho en blu-ray y bueno me pareció me pareció interesante iniciar con esta película por el tiempo que ya tiene el tiempo que tiene ya que salió digamos que más o menos yo tengo viendo películas más de 25 años pero digamos que mi crecimiento fílmico empezó más o menos en la época de esta película recordemos yo no estoy yo estoy aquí para darle mis impresiones particulares no para decir si la película merece estar en el top 250 obviamente está en mi top pero es más que todo esto es conversar y saber la opinión de ustedes entonces yo quiero darles mi experiencia acerca de Paul Fiction cuando yo la vi como la vi que impacto tuvo en mí y lo que pienso de ella como todos sabemos Paul Fiction una película dirigida por el grandísimo Quentin Tarantino de hecho fue el segundo largometraje que hizo lo cual desde mi punto de vista es quizás una de las peores cosas que le ha pasado a Tarantino porque si bien sus películas sucesivas han sido todas de una altísima calidad yo creo que bueno quizás Django o quizás para otros Inglourious Basterds pero las películas siguientes siempre han usado a Paul Fiction como la por las que las demás son medidas valoradas entonces es difícil cuando haces una obra maestra de este tipo ya en tu segunda película que todo lo que viene va a ser medido a través de eso es un poco lo que le pasó a M. Night Shyamalan con el sexto sentido luego todas sus películas la gente esperaba algo como sexto sentido entonces bueno más allá de que muchas de sus películas han sido realmente muy malas independientemente de eso o muy mal recibidas pero eso es otro tema el asunto es que Paul Fiction fue la segunda película que hizo Tarantino en ella como ustedes saben cuenta con una cantidad de actores impresionantes tienes a Alma Turman, tienes a Bruce Willey, tienes a John Travolta que además revivió la carrera del actor que prácticamente estaba muerta tienes a Christopher Willey, tienes a Christopher Willey, tienes a Christopher Willey, ahora mismo déjenme leer en el mismo porque tenemos a John Travolta, a Samuel L. Jackson evidentemente, tenemos a Tim Roth, Vin Grames, Ed Stulls, Rosanna Arquette, en fin tenemos toda una serie de estrellas que realmente es incluso hasta impresionante pensar que estaban en esta película ¿Qué es lo que hace Paul Fiction y qué es lo que hizo Paul Fiction convertirse en el clásico que es hoy en día y la referencia en cuanto a películas de Tarantino? La película anterior de Tarantino es Reservoir Dogs que desde mi punto de vista es una muy buena película hasta donde se está basada en otra película no recuerdo cuál es ahora Pero más allá de eso, Reservoir Dogs es una buena película y lo que mostró, lo que ya se intuía del director era que eran los diálogos Tarantino es alguien que en sus películas incluye los diálogos, eran un papel fundamental y de hecho son digamos la parte gruesa de la película Los diálogos son como un protagonista aparte, él le dedica mucho tiempo y se concentra porque él está como enamorado de sus propios diálogos Son diálogos a veces hasta mundanos, normales, pero que son parte intrínseca de la película Por ejemplo en Reservoir Dogs le dedican unos 10 minutos porque Steve Buscemi no quería dar propina Y pasan casi 10 minutos discutiendo por qué él dar una propina a una camarera era algo que él tenía que hacer En Pulp Fiction hay muchos diálogos de este tipo, por ejemplo, toda la conversación entre John Travolta y Samuel L. Jackson No recuerdo, Vincent era el papel de John Travolta, no recuerdo cómo se llamaba Samuel L. Jackson en la película en este momento Pero toda la conversación que ellos tienen, por ejemplo, acerca de si era correcto que el esposo de Mia asesinara a alguien basado en que este le dio un masaje de pies Toda esa conversación se viene dando y es el personaje principal de ese momento Mientras ellos vienen caminando e incluso llegan a la puerta de la persona a la que venían a hacer el trabajo Y antes de tocar él, no, no, ya va, espérate porque no es la hora, esa es la justificación que hagan allí Pero en realidad es para terminar de dar ese diálogo, de la conversación que están llevando Asimismo hay otros diálogos, por ejemplo, tan simples como cuando están revisando O cuál es la diferencia entre un cuarto de libra con queso y cómo se le dice en Francia por el motivo del sistema métrico Eso ya es parte de lo que es la historia, de lo que es Pulp Fiction como tal Esos diálogos que de alguna forma podrían considerarse banales, pero que aquí son parte intrínseca de la historia Y que de hecho es el motor quizás que te lleva, el motor principal en muchos casos Luego, al menos yo hasta ese momento, no había visto nada parecido Fue el juego de los tiempos Ya saben, la escena 1 comienza y ves la progresión de una historia Luego ves otro pedazo de la historia que quizás que ocurrió antes o después No estás completamente seguro Luego tienes otro episodio que encaja un poco con las dos historias Y vas armando en tiempos no, digamos, continuos la historia completa Porque básicamente la película termina exactamente donde empieza Y te encuentras que si bien la película termina donde empieza Sabes que hay algunos personajes durante el camino que mueren Una de las cosas que, y esto es un paréntesis aquí un momento Que yo intento cuando hablo de película es evitar el hablar acerca de la historia, de la trama Tratar de revelar lo menos posible ¿Por qué? Porque independientemente de que la película ya tenga muchos años Siempre hay nuevas personas que están descubriendo películas Recordemos que viene toda una generación atrás de nosotros Y a veces damos por sentado que ellos tendrían que haber ya visto esa película Pero hay personas que en este momento tienen 12, 13 años Que quizás no la han visto Y además por la edad no deberían todavía verla Pero entonces, no, bueno, es una película que tiene 20 años Y ellos deberían ser Entonces yo intento evitar eso Porque las películas tienen que ser una sorpresa para todos Tienen que, no importa el tiempo que tengan Por ejemplo, hablar sobre el final del planeta de los simios Aunque sea una película de los 60 Para mí es una falta de respeto con el público Entonces cuando ustedes ven que yo hablo de las películas Pero jamás comento a profundidad su historia Es simplemente para evitar el poder dañarles la película Pero en este caso La historia es complicada de explicar Porque por el mismo hecho de cómo se transcurre la historia Por ejemplo Durante la película vemos Inicia prácticamente con el robo en un restaurante Que luego es completamente cerrado Y partimos Y tenemos a estos dos personajes Vincent de John Travolta Y a Samuel L. Jackson En una conversación Y ellos van a hacer algún tipo de trabajo Donde van a recuperar algo para su jefe Vincent Wallens En este caso Que es el esposo de Mia Que es Uma Thurman Luego vemos cómo Empiezan a crearse toda una serie de situaciones Y en algún momento de la película Vemos a un personaje Que es Bruce Willis Que es un luchador No, es un boxeador Que participa en una pelea Y inicialmente parece no encajar Son historias como separadas una de otra Y todo esto va encajando de una u otra manera Y por eso es que en esta película Es difícil contar la historia sin dañarla Entonces en ese momento Pulp Fiction marcó Algo completamente nuevo Uno, como dije, los diálogos Dos, la manera de contar la historia No voy a decir completamente nueva Porque ya seguramente había otros esfuerzos Por hacer algo parecido Pero fue este quien digamos Se popularizó Fue esta película la que abrió los ojos O la que mostró a mucha gente Una manera diferente de hacer cine Luego estaba este estilo particular de Tarantino Donde la violencia Era parte también importante De la misma historia No se ocultaba nada Por decirlo de algún modo Incluso hasta la Si tú ves Pulp Fiction hoy Es difícil determinar La época en la que están Porque en algún momento Hay cosas que parecen modernas Y otras Ya esas cosas modernas Parecen no ser parte de la misma Y no sabes exactamente Ni en qué forma está Es simplemente eso Una historia Contada de una manera magistral Que simplemente marcó una época Como dije La película salió en 1994 De hecho fue nominada Como mejor película ese mismo año Pero no ganó Ese año ganó Si no recuerdo mal Forrest Gump Que bueno En retrospectivo Mucha gente dice Que esa no es una película Que debió haber ganado Que no tenía el nivel De las otras nominadas Y ese año fue uno De los años más complejos Porque también estuvo nominada A The Sunshine Redemption Que si no recuerdo mal Es En español Se llamó Sueños de libertad En todo caso Yo recuerdo Yo tenía 15 años Para cuando vi esa película Ya dije que no debería ser vista En esa época Pero Bueno Además de que no tenía Mucho control de mis padres Acerca del tipo de películas Que veía Me consideraba particularmente Maduro Y sabía interpretar Lo que estaba viendo Y ya en ese momento De hecho Yo me di cuenta Que eso que acababa de ver Iba a marcar Diferencia en el cine Y así ha sido Y una anécdota Que he contado Incluso en mi página web Acerca de esta película Es que bueno Después de haberla visto Uno de mis amigos Uno de mis mejores amigos Quien lamentablemente Falleció Hace mes y medio De manera repentina Él confiaba mucho En mi criterio Es una persona Ya mayor que yo Yo tenía 15 Y él estaba Tenía ya más de 30 Pero Saben No sé Nos hicimos amigos Él tenía ya Esposa Y una hija Y por algún motivo Pues nos hicimos Grandes amigos Y Él confiaba mucho En mi criterio Para ver películas Y entonces recuerdo Que ya yo para Cuando Los DVDs Empezaron a salir Para allá Para el año 1997 Esta fue una de las primeras Películas que yo compré Y entonces cuando Que creo que esta salió En 1998 Para DVD Cuando Él me dijo Oye vamos a ver una película Yo le recomiendo Encarecidamente Que vieramos For Fiction Que no la había visto Ellos habían una serie De invitados en su casa Y Todo el mundo la vio Y Y hubo una persona Que se quejó conmigo De Que yo le puse esa película De que porque yo Yo la vio Porque esa película Era muy mala Ustedes no tienen ni idea De la ofensa Que significó eso para mí Yo sentía que Esta persona Que estaba hablando conmigo No tenía ni idea De lo que estaba diciendo Y que bueno Que Que era la última vez Que yo veía una película En la misma sala O en el mismo sitio con él Porque Era Simplemente una persona Sin ningún tipo De sentido lógico Claro Ya luego crees Y te das cuenta Bueno Que cada quien tiene gustos Diferentes Y puedo entender Que a alguien no le guste Pero Que no te guste No significa Que no puedas entender O apreciar Lo que tienes delante Como película Yo Yo no Hay muchas películas Que en particular No me gustan Sobre todo Viejas No logro Atraparme muchas veces Pero logro entender El significado histórico Que tiene la película Pero yo Como mis reviews En este momento No son acerca de Su significado histórico Sino lo que yo pienso Y me gustan Para mí Entonces No suelo tocar Esos temas Entonces Como decía Acerca de Pulp Fiction Que estoy ya Yéndome por otra parte Cuando yo tenía esa edad Pulp Fiction Marcó simplemente Un antes y un después Y la película Que hizo Tarantino después Jackie Brown También con Grandes actores A pesar de Que sigue siendo Una película De corte Muy bueno No tuvo El mismo éxito Para Tarantino Que esta Y luego Tarantino hizo Kill Bill Pero Como dije El problema fue Que Tarantino Dejó el listón Muy alto Con Pulp Fiction Porque Pulp Fiction Sin duda alguna Marcó un antes y un después En lo que se refiere A la manera De hacer cine Porque Era una película De bajo presupuesto Con grandes estrellas Donde primaban Los diálogos Y la historia Y además Contaba en un modo Bastante alternativo Y esto vino A demostrar Que Además de ser Una película larga Que El cine No necesitaba ser Todo acción Y espectáculo Sino que Podías crear Cines Diferentes Sin tampoco Llegar a Hacer El cine Dramático Sino que Podías hacer Dramático En el sentido De estos dramas De llorar De Sino que Podías crear Todo un Un cine Diferente Y aún así Que el público Fuera masivamente A verlo Porque además La película Fue un éxito Y sigue siendo Digamos Cada vez que La película Alvanza en Blu-ray O en cualquier Otro formato La película Es comprada Masivamente Porque La gente Simplemente Considera All fiction La obra maestra De Tarantino Y Les digo Tengo todas Las películas Todas Todas Mira Lo voy a hacer así Rápidamente Rápidamente Pero esto no está Haciendo muy rápido Nada Solamente agarrando Algunas Aquí pueden ver Ya algunas Tengo Kill Bill Death Proof Bueno Esta no es De él El Plan de Terror Pero salió En el Grindhouse Reservoir Dogs Pulp Fiction Jackie Brown Como les dije Tengo un Glorious Buster Tengo todas De hecho Tengo Reservoir Dogs Dos veces En todo caso Ok Ya En todo caso El asunto es que Siendo su segunda película Tarantino Se marcó Se marcó como director Definitivamente Dejo una huella En el cine Dice que solamente Va a hacer 10 películas Y luego va a terminar Lo que quiere decir Que solo le quedan Dos películas por hacer Ya que The Hateful Eight Es la octava película De Tarantino Y bueno Lo que puedo decirles Es que Pulp Fiction Es para mí Una de mis películas Favoritas Creo que Puedes verla Y nunca Te va a aburrir Nunca Yo en cualquier momento A veces estoy pasando Canal La veo en televisión Y me quedo enganchado Marcó un antes Un después En el modo De hacer películas En Hollywood Creo Seriamente Que Si esta película No sé Que lugar Tiene ahora mismo En la lista YMDB Lo colocaré aquí abajo Pero sin duda alguna Pulp Fiction Es Un film Que merece estar En muchos 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 Top En el top De Los top Más importantes Porque Es sencillamente Una película Genial Y Uno de los mejores Trabajos Uno no El mejor trabajo Para mí Hasta el momento De Tarantino Así que Si estás Preguntándote Si deberías verla La respuesta Es absolutamente Sí Es una película Que recomiendo Y que merece Estar en este top 250 Desde mi punto de vista Así que bueno Muchas gracias Espero Le Les haya gustado Este episodio Y nos estaremos Viendo en el Siguiente episodio De hoy Te hablo De